Para comprender el contenido de este vídeo, es recomendable haber mirado el anterior. ¡La ciudad se quema! ¡La ciudad se quema! ¡La ciudad se quema! ¡Jiu, jiu, jiu, jiu! ¡Destruiré esta ciudad! ¡Tranquilos! ¡Ya llegué! ¡Supersaliva calvanida activada! ¡Tú eres quien me ha provocado esto! ¡Action Camp! ¡Por fin nos conocemos! ¿Quién ser tú? Me llamo Lopa, Robomostro Lopa, y he venido a destruirte. ¡Non podes vencerme! ¡Ataque do puerro asesino! ¡No! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Ahora verás! ¡Ojo tentáculos de a muerte! ¡Monstro Lopa, regresa! ¡Mi maestro me dice que vuelva! ¡Esto no acaba aquí! ¡Nos volveremos a ver! ¡Bien! ¡Ya no hay peligro! ¿Qué pasa, jefe? ¡Action Camp es mal poderoso! ¡Aún no estás lesto para vencerle! ¡Tienes que jugar sucio! ¡Ve y hunde su reputación! ¡Noticias informando! ¡Toma esto! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Action Camp fue quien provocó el incendio! ¿Action Camp es malo? Sí, hija. Parece ser que ahora Action Camp es malo. Vaya, no imaginaba que Action Camp fuera malo. ¡Fuera Action Camp! 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 ¡Fuera этоbilia! Eh, ¿que hacéis! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Action Camp! ¡Quedas detenido por quemar la ciudad! ¡Y tu serie queda cancelada! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! Mesión cumplida, jefe. ¿Hiciste bien tu trabajo? Ahora la siguiente fase. Ve a por el presidente. ¡Ataque de un puerro asesino! ¡Ataque de un puerro asesino! ¡Hola mis súbditos! ¡Soy vuestro nuevo emperador! ¡Aquí tengo un coronavirus! ¡Y si no queréis que lo vuelva a expandir, haréis todo lo que yo diga! ¡Alto ahí, Robomostro! ¿Cómo has escapado de la cárcel? ¡Tío, soy Action Calp! ¡Puedo escapar de donde sea fácilmente! ¡Estás acabado! ¡La gente te odia! ¡Y tu serie se ha cancelado antes de empezar! ¡Me da igual la serie y la opinión de la gente! ¡Y yo sé que soy buen héroe! ¡Y pase lo que pase, seguiré lochiando contra los malos! ¡Mierda! ¡Esto no está bien! ¡No sirve de nada cancelar la serie si piensa luchar contra nosotros igualmente! ¡Mostrolopa! ¡Tienes que hacer que pierda la confianza en sí mismo! ¡Vamos, Robomostro! ¿Pensas luchar o no? ¡Vale, pero... ¿A qué no te esperabas esto? ¿El qué? Sóc un home a benestant. ¡Ah! ¡El meu coll! ¡Em fa mal! ¿Perqué em succes? ¡Això a mi, sisplau! ¡Se m'ha trencat el coll! ¡Truqui del 112! ¡No! ¡No! ¡Un ciudadano inocente ha muerto y no has podido salvarlo! ¡No soy buen héroe! ¡No soy buen héroe! ¡No soy buen héroe! ¡No soy buen héroe! ¿Y ahora qué le pasa? ¿Se está bogeando por qué no es capaz de asimilar su fracaso? ¡No soy buen héroe! 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 Gracias.